En la actualidad hemos vivido una ola de violencia en el cual los homicidios han estado muy latentes en el estado y no estamos excesos de ello. Por eso la seguridad, la cultura de la prevención nos permitirá radicar algunos problemas como la violencia contra la mujer. Que refuerce la petición que hemos realizado ante el licenciado Héctor Sánchez Sánchez sobre la construcción de nuestra casa de justicia y que considerando que Chihuahua está entre los 50 municipios en alerta de género, en este proyecto podemos enlazar esfuerzos para la construcción de esta casa de la mujer maltratada. Ya hemos hecho la petición, vamos por buen camino, ayúdanos a reforzar este gran proyecto que será de mucho beneficio para Chihuahua. Se envió el banderazo de salida de la patrulla Unidad de Atención Inmediata, la cual atenderá casos de violencia hacia las mujeres. Esta funcionará en los productores de alertamiento. En lo que respecta a la seguridad, estamos con la policía, ya primeramente Dios en dos meses, el centro de seguridad, vamos a culminar con un centro de seguridad donde va a estar la federal, que en la armería, obviamente se den, evidentemente vialidad del Estado, de hecho ya está el Ministerio Público, ya contamos con una policía general también ahí, porque naturalmente estaba desconcentrado, tengan en cuenta que la presidencia es su casa, que nosotros somos servidores públicos y que eso obligamos precisamente a trabajar para poder transformar un Chihuahua para un mejor. Así es que, pues, provecho y enhorabuena, muy bien. De que a nosotros nos toca, junto con ustedes, rescatar estos espacios públicos para que sigan siendo públicos y no peligrosos, ¿sí? Para que siga siendo nuestra comunidad en la que convivimos, en la que nos desarrollamos, en la que tenemos a nuestros hijos, los que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero quienes tienen hijos, quienes tienen familiares, quienes tienen amigos, compadres, etc. Es nuestro entorno y tenemos que cuidarlo.